Hola, buenos días, buenas tardes y buenas noches a todos. Soy Raquel, la secretaria de las Ramaceres, y me ha tocado presentar a mí en nombre de todas las Ramaceres y en el nombre de la presidenta Josefa, que se incorporará en unos minutos, a Isabel Hauli, que no tiene presentación porque se presenta por sí mismo, pero decirle que es un gran estudiante de teosofía y un gran trabajador para el mayor bien de la humanidad. Y le agradecemos que esté de nuevo con nosotros para un nuevo monográfico, en este caso sobre el doble etérico, el de la sabida y el cuerpo astral. Así que adelante, Isaac, muchas gracias. Gracias a ti. Muy bien, quisiera solamente iniciar este monográfico comentando que la bibliografía de donde más o menos se tomó la información, para los que quieran verificarlo, está entre el glosario teosófico, se puede decir que el anexo de los sueños, de los comentarios de 1889 de la señora Blavatsky en la logia Blavatsky de Londres, y en otros materiales que hay, me imagino, en parte es la clave de la teosofía, en diversos, vamos a decir, en diversas informaciones que yo he guardado en varias conferencias y talleres, y consultado, por ejemplo, las Colette and Writings y la Doctrina Secreta. Entonces, no he puesto la bibliografía, pero todas las referencias las pueden encontrar, sobre todo en el glosario y en el libro de los sueños, es de HPV, de los comentarios de 1889. Bien, ¿por qué nace este monográfico? La realidad es la importancia que nosotros leemos, vamos a decir, que no se le tiene dada a la posición del linga sharira, o cuerpo astral, o doble etérico, como lo llegó a llamar Aniveza. O sea, cuerpo astral lo señala HP Blavatsky desde el original de la enseñanza oculta, cuando nos estuvo transmitiendo la constitución del ser humano. Entonces, esa idea de aclarar, de comentar por qué HP Blavatsky le ponía cuerpo astral y Aniveza doble etérico y el término sánscrito del linga sharira es lo que ha producido que este monográfico se desarrolla. Entonces, vamos a iniciarlo hablando primero de la constitución del ser humano. Dice así un pasaje, el segundo velo del espíritu ha sido emanado y es técnicamente llamado mana superior o ego reencarnate. A la mano derecha ustedes encuentran un diagrama, vamos a decir en lo posible, de lo más cercano a la constitución que HP Blavatsky menciona en la clave de la teosofía y en otros autores también. Nos habla del cuerpo físico, del cuerpo etéreo, del cuerpo emocional, del cuerpo mental, del cuerpo causal, del cuerpo intuicional y del cuerpo espiritual. Los términos sánscritos o como los conocemos sobre todo en el argot teosófico, viene a ser cuerpo físico, cuerpo etérico, ahí está, o doble etérico, o linga sharira, o cuerpo astral, sería el segundo de abajo hacia arriba. Después viene el cuerpo emocional o cama, el cama rupa, el cuerpo de pasiones, y después viene el cuerpo mental. Estos dos aspectos están a la mitad de la constitución, amarillo y verde. Y a partir de ahí viene, aquí se menciona como cuerpo causal, que tiene que ver con la mente superior, vamos a llamarlo así. La parte búdica o intuicional o del alma y finalmente el atma, el ego divino atmana, o cuerpo espiritual, más o menos. Dice en el siguiente párrafo, a su vez este ego reencarnante requiere un vehículo para poder entrar en contacto con el plano físico. Este es proporcionado por el rayo, la personalidad. Nosotros estamos acostumbrados en el argot teosófico hablar de estos vehículos como nuestra constitución y vemos que desde el cuerpo mental concreto hacia abajo sería la personalidad. Y desde el cuerpo causal, que es también el cuerpo mental superior, hacia arriba sería la triada divina o los tres aspectos espirituales que nosotros poseemos en nuestro templo. En otras palabras, esa personalidad que ustedes ven ahí mencionada en esos cuatro vehículos que los contiene el cuerpo físico, el cuerpo etérico o doble etérico, cuerpo astral o linga sharira, después el cuerpo emocional y el cuerpo mental, esa personalidad es un reflejo de la triada divina, de la parte superior. Es decir, un rayo de la parte de la mente superior se refleja sobre todo en el doble etérico linga sharira y se forman esos aspectos que llamamos mental y pasional o emocional. Sin embargo, la personalidad es un compuesto, como aquí dice, es un compuesto de cuerpo físico, el shula sharira, con un cuerpo modelo acompañante, linga sharira, al que estamos hablando, es un cuerpo, le llaman muy frecuentemente cuerpo modelo, más que el principio vitalizante prana, junto con el principio del deseo cama, en conjunción con el principio mental manas, esa es la personalidad. Linga sharira, cuerpo modelo relacionado relacionando a la casa o esencia espiritual omnipresente. En esta clasificación que ya dimos más describiendo más adelante, podemos también retomarlo de esta forma. El cuaternario, o sea, la parte inferior, el cuaternario llamado también el cuaternario inferior está constituido por los cuatro principios inferiores del hombre que forma su personalidad, a saber, el cuerpo denso físico, shula sharira, el doble etérico o cuerpo astral, aquí se menciona en el término de que Blavatsky comenta, o linga sharira, la vida o principio vital, prana, y el centro de los deseos o pasiones animales, cama rupa. Aquí sí podemos ver que desde el cuerpo mental inferior hacia abajo estamos hablando de la personalidad y desde la parte del mental superior hacia arriba, el búdico y el átmico, estamos hablando de la parte espiritual, la verdadera esencia, lo que somos verdaderamente nosotros. Este es un vehículo temporal que tienen dentro de los términos humanos, físicos, la prolongación de este vehículo en este plano de varios años, si se transcurre sin alguna enfermedad, ahora está sobre los 85, 87 años promedio en Occidente, aunque en algunos países no llega ni siquiera a los 60, 65 años. Depende mucho de la estructura del cuerpo físico y de la salud del cuerpo físico en estos planos para que los demás vehículos de la personalidad se mantengan, pero sobre todo depende del karma que traemos de otras vidas. Se incluye entre los principios del cuaternario el manas inferior, o sea, la inteligencia cerebral, la mente que tiende hacia abajo al centro de los deseos y pasiones animales. La mente inferior que aquí viene muy señalada tiende hacia los aspectos pasionales, vamos a decir, animales, físicos, y la mente superior tiende hacia lo espiritual. En realidad no hay una mente superior y una mente inferior, hay una mente, así, deberíamos considerarlo siempre como una mente, pero en el proceso de reencarnación desde hace cientos de encarnaciones que todos hemos tenido, se fue dividiendo esa mente porque aspectos de esa mente se inclinaban más hacia lo material o pasional y otra parte de esa mente se inclinaba hacia lo espiritual y superior. Esto se fue formando cientos de encarnaciones que todos hemos tenido, en algunos casos miles quizá de encarnaciones y esa mente superior y esa mente inferior en términos generales está conectada por el puente antakarana, un conducto mental inferior que se mantiene unido a la parte superior mientras dura la evolución normal. Bueno, hasta acá con estas tres, con estas dos imágenes, creo que hay una más. Ah, en esta, que es una composición que hice para más o menos tener la idea de, la idea de de cómo explicarlo mejor. Bueno, aquí tenemos alrededor un círculo boide, sería el huevo áurico. Recuerden que es un campo de energía que emana de atma que está aquí arriba. la estrella tiene que ver con el aspecto átmico, la esencia divina. Esto nos, este aspecto nos conecta con la deidad, con, vamos a decir, con la seidad, con la fuente donde ha generado este universo. De alguna manera representa en nosotros la misma fuerza que está en el macrocosmos, porque nosotros somos un microcosmos envueltos en esta esfera donde todo ocurre en esta, en esta ovoide. Imaginen ustedes que esto también se le llama la línea no se pasa, o sea, donde solo por ahí esta ovoide marca el límite de toda la actividad que está ocurriendo dentro de nosotros y de ese microuniverso que existe dentro de nosotros. Así como es en el individuo, es en el cosmos. El universo tiene también una línea no se pasa y ahí y dentro de este universo transcurren todas las actividades que conocemos de los diferentes aspectos que estamos constituidos. Además de este aspecto tenemos la parte búdica que es el sostén de Atma. Vamos a decir, es la copa del Crial, es el contenido que permite que este aspecto de la eternidad se manifieste de alguna forma a través nuestro. Y por remate para hablar de los tres aspectos en esta esfera blanca tenemos a mana superior. Entonces, que nos quede claro, la espiritualidad de nosotros está formada por mana superior, por el aspecto búdico o el alma, y por Atma, la eternidad de nosotros, la seidad. así como es en nosotros, o más bien así como es arriba, es abajo. El universo también tiene la misma composición en términos generales. A partir de acá, estos tres aspectos, sobre todo la mente, produce una especie de rayo en los siguientes planos de manifestación y se separa una parte de ella y se forma lo que llamamos el principio mental o manas inferior, que vamos a hablar más adelante, que es un mayavi rupa, o sea, es una imagen ilusoria, que es muy ilusoria, pero dura toda una vida, es nuestra estructura mental concreta, que junto con el deseo o cama, forman el mayavi rupa, o vehículo de los dos aspectos ilusorios, pero que para nosotros pueden parecernos tan reales, que no los cuestionamos, tenemos un mecanismo mental que nos hace movernos durante nuestro día, tomar decisiones, reflexionamos, comparamos, ese es el reflejo de manas superior en el manas inferior y todo está unido a la pasión, a la energía de los deseos, estos dos aspectos forman el mayavi rupa, el cuerpo ilusorio, que se va formando desde el principio de nuestra encarnación, simbólicamente, porque aquí hay algo, en realidad lo que nuestros padres aportan es el linga sharira, linga sharira o doble etérico o cuerpo o cuerpo astral, de acuerdo a Blavatsky, este aspecto junto con la vitalidad es lo más material que tenemos en nuestra constitución, y esto es un, vamos a decir, es el molde donde el cuerpo físico se desarrolla cuando nacemos, cuando es fecundada la óvulo por el esperma, va tomando esta parte del doble etérico o cuerpo astral o linga sharira, va influyendo en la materia, para que el cuerpo del niño o la niña se vaya conformando sobre este modelo. Este modelo está muy ligado a o linga sharira, o doble etérico, cuerpo astral, está muy ligado a la herencia de la familia, es lo que aportan nuestros padres junto con el cuerpo físico, ¿sí? Obvio, también tiene elementos cárnicos y de tendencias de vidas anteriores que están conformando el llamado doble etérico. El gran misterio o el gran secreto de nuestra constitución se liga mucho a este vehículo que nos fue dado por los pitris lunares en la etapa de la raza lemur, a mediados, bueno, más bien, nos fue dada desde el principio de las primeras razas, la primera, la segunda, la hiperbórea, lo que pasaba es que en aquella época solamente teníamos el vehículo llamamos la sombra de los pitris lunares y los principios superiores no había mente y nomás estaba la parte átnica y toda esta parte no existía, no había la mente concreta ni cama ni la mente superior, estaba, había aquí algo que no estaba conectado con el doble en el proceso de evolución cuando los anishvata los manasaputras y todas las jerarquías nos dan estos aspectos si se forman estos aspectos empieza a tener la vamos a decir el elemento el vehículo formado por la mente concreta y los deseos para formar lo que llamaríamos el cama manas o el vehículo que durará toda nuestra vida este diagrama puede ayudarnos a entender vamos a decirlo así la explicación que a continuación va a venir vamos a centrarnos en el linga sharira que está en sánscrito es el cuerpo esto es el símbolo del aéreo del cuerpo este término designa el dope en gengar el doble o cuerpo astral del hombre o del animal los animales también tienen un doble es el eidolón de los griegos el cuerpo vital o prototípico porque también dentro de él tenemos la vitalidad o prana la reflexión o duplicado etéreo del hombre de carne nace antes y muere o se desvanece con la desaparición del último átomo del cuerpo nace antes del cuerpo físico lo moldea y casi permanece toda su vida con pocas modificaciones y cuando viene la muerte tiende a ir desapareciéndose desvaneciéndose hasta que el último átomo del cuerpo vamos a decir deja de de estar activo es también el factor que perpetúa los tipos orgánicos del hombre y los demás seres vivientes o sea el tipo orgánico que todos traemos en nuestra larga línea de evolución de vidas anteriores de las líneas familiares etcétera ahí se perpetúa ese tipo y los demás seres vivientes determinando sus límites y estructura el doble etérico cuerpo astral o linga charida determina los límites a los que alcanzamos la altura la estructura dibuja y moldea las formas orgánicas en nosotros nos da la imagen que tenemos la forma que tenemos la complexión así como los caracteres típicos de la especie y de la raza y aún ciertos razos de familia en una palabra es el misus formatibus el agente que preside la evolución de las formas orgánicas para concretar si ahorita nos preguntaran cuál es una de las funciones más importantes del cuerpo astral o doble etérico o linga charida es cuál la de perpetuar la evolución de la forma humana dándole características orgánicas los caracteres típicos de la especie de la raza por ejemplo los que tienen raza tienen caracteres de negros o amarillos o blancos todo eso lo determina el doble etérico o cuerpo astral o linga charida rasgos de la familia que heredamos en una palabra es el el agente que preside la evolución de las formas orgánicas es también el linga charida el principio factor de donde se originan nuestras enfermedades y que provocan reacciones crisis y otras operaciones saludables se convierte en la fuerza medicatriz cuando nuestro organismo sufre alguna dolencia mucho del doble y en este diagrama ustedes pueden encontrar la relación del parecido entre el doble y el individuo recuerden que el doble astral el cuerpo astral o doble etérico o linga charida está hecho de materia astral la parte inferior de la materia kashica que está poblando todo el cosmos aquí aparece de un color lila está bien para diferenciarlo del cuerpo físico la relación con él es increíble inmensa la que tenemos pues pues él fue el molde que nos dio forma al cuerpo físico que está aquí en la cama dice en este cuerpo etéreo está el secreto de los admirables efectos de la medicina homeopática y de las doces infinitesimales de los remedios o sea aquí se habla de la medicina homeopática porque la medicina homeopática tiene la capacidad de afectar el doble etérico lo puede inducir a sanar al cuerpo físico es obvio que la medicina alopática la que estamos acostumbrados en los países a tomar pues va más sobre el cuerpo físico si detiene el dolor de cabeza alguna parte del cuerpo alguna inflamación pero si eso lo viéramos desde el doble nosotros actuaríamos de manera más armónica y al afectar al doble para que el doble sanara al cuerpo físico el secreto el gran misterio de la salud del ser humano se hay en el doble etérico y eso lo he hablado con Enrique que es homeópata y él ha comentado parte de esta de este tema si realmente queremos sanar nuestra vida deberíamos dirigir utilizando la medicina alternativa a sanar primero la estructura etérica doble o linga sharira o cuerpo astral y después eso afectaría al cuerpo físico por último el linga sharira desempeña un importante papel en las sesiones espiritistas y puede en ciertos casos hacerse perceptible a nuestra vista e impresionar la placa fotográfica este es un tema que es bastante amplio porque se investigó mucho en el siglo XIX y a principios del siglo XX el tema de las apariciones en las sesiones espiritistas tiene que ver mucho con el ectoplasma una sustancia que brota del cuerpo y que por supuesto puede ser fotografiada pero no quiero desviarme y yo quiero seguir más o menos tratar el tema que había originado este monográfico también se le llama alma plástica y por qué termino usado un ocultismo como referencia a linga sharira o cuerpo astral del cuaternario inferior es llamado alma plástica y también protea como se le llama a la mente por razón de su poder de asumir toda figura o forma y moldear o modelarse a sí misma en o sobre cualquier imagen impresa en la luz astral que le rodea o en la mente del medio o en aquellas personas que están presentes en las sesiones de materialización o sea este si ustedes han visto algunas fotografías de las sesiones mediomínicas sobre todo las más antiguas las que tienen permítanme fotografías de lectoplasma se van viendo que el lectoplasma va tomando una forma de una imagen o sea primero se ve como una especie de algodón como si fuera algodón plástico ¿no? así etérico que emana a veces de los ojos de la boca del medio de los oídos y de repente empieza a tomar en algunos casos la forma de algún ser quizás de alguna de las entidades o cascarones que se invoca por eso se le llama alma plástica porque puede tomar la forma de aquello que está atrás de ella y que induce a ese material a tomar una forma normalmente los que han investigado y han tomado muestras de esa sustancia etérica que es el cuerpo astral doble etérico dicen que es como una especie de éter frío una sustancia fría el linga sharira no debe confundirse con el mayavi rupa aquí ya entramos a un punto muy importante o cuerpo de pensamiento o sea la imagen creada por el pensamiento y la voluntad de un adepto o hechicero porque mientras que la forma astral o linga sharira es una entidad real y aquí tenemos que aclarar linga sharira es muy material el cuerpo mental o de pensamiento es una ilusión pasajera creada por la mente o sea el kama manas es una ilusión aunque a nosotros nos parezca tan real por supuesto ese kama manas está dentro del cuerpo del linga sharira o doble etérico y aquí este diagrama si se acuerdan ustedes se los hicimos cuando vimos el tema del mayavi rupa aquí vuelvo a explicar aquí tenemos almana superior la mente superior budi o el alma y atma y alrededor está el huevo áurico protegiendo todos los principios incluyendo al cuerpo físico aunque yo lo tenga medio salido aquí tenemos a manas la mente concreta y a kama las pasiones las emociones etcétera aquí tenemos al linga sharira o cuerpo doble etérico o cuerpo astral y prana el prana la vitalidad y de aquí está el cuerpo físico o sea son tres aspectos superiores y cuatro aspectos inferiores ese es el término de alargó que se maneja mucho ahora qué ocurre este esta relación de manas y kama forma lo que llamamos el mayavi rupa llamado kama manas si nosotros como esta esta enseñanza ha venido posteriormente en el libro de los sueños de H.P. Blavatsky estamos muy acostumbrados a darle cierta identidad a la personalidad como es pensando que es una cosa real en realidad es una especie de ilusión una ilusión que está muy identificada por el karma y por muchos otros factores energías tendencias etcétera a darle cierta cohesión junto con los demás cuatro dos aspectos o sea la sensación que tenemos que somos una entidad que tiene cierta cohesión y coherencia porque sentimos cosas pensamos cosas tenemos vitalidad y además nos movemos y estamos identificados con el cuerpo físico este que está acá pero estos dos aspectos que forman Kama Rupa son un Mayabi una ilusión esta mente superior lanzó este rayo y formó este aspecto formó el Mayabi Rupa o Kama Rupa que dura toda una vida desde el momento en que nacemos ¿sí? ay perdón dice diferentes Mayabi Rupas para diferentes aspectos de Kama Rupa así si ustedes analizan sus sueños ustedes verán que a veces en los sueños nos aparece pues un vecino nos aparece un amigo o un compañero de trabajo con el que no tenemos buena relación etcétera y nosotros establecemos una relación con ellos dentro del sueño todos estos personajes del sueño son imágenes mentales creadas por la por la misma mente superior la la mente es un proteo es un generador de imágenes ilusorias ¿sí? es tan misteriosa y tan profunda que si la estudiéramos más a fondo nos daríamos cuenta de lo ilusorio que es este mundo por eso estamos dentro de Maya la gran ilusión creyendo que la estructura personal es real cuando es una cosa ilusoria esos personajes que vemos en los sueños son simplemente fantasmas o sea ilusiones que representan aspectos ¿no? pues el compañero de trabajo nuestra agresividad a lo mejor el vecino pues nuestra envidia o alguna otra cualidad también positiva en algún otro aspecto de un familiar o sea todos esos personajes no son reales son las ficciones que la mente necesita para que yo me dé cuenta en el sueño y asimile las experiencias del día esta parte es muy importante y sí me gustaría que lo analizara y quizá ahorita podríamos abrir un momento para algunas preguntas si es necesario tanto le pido a Raquel como a sí a Raquel que es la que está controlando a ver Salomón por favor Salomón sí ya ahora sí gracias Isaac buenas tardes buenas tardes en cuanto al molde al doble nosotros vamos formando nuestro doble para la próxima encarnación durante esta durante esta encarnación vamos formando nuestro próximo doble para la para la siguiente encarnación es así sí más o menos la aportación que hacemos no es tan fuerte porque somos quien hace realmente la mayor aportación es la familia eso o sea la línea familiar porque acuérdate que tú llegas a encarnar en una familia que por karma te acercas a ella los padres que tienes kármicamente estás ligados a ellos entonces ellos aportan una parte importante de linga sharira pero también vienen elementos de las vidas anteriores de los escandas o tendencias que le dan forma a linga sharira o al doble etérico o al cuerpo astral y esa forma es la que se plasma en tu cuerpo físico tú tienes características que van a aparecer quizá a tu padre o a tu madre pero las tendencias que traes pueden ser tan diferentes a ellos que no puedas reconocerlas pero kármicamente estás ligado a esa familia y eso hace que tú nazcas en ese entorno y te influya ese entorno incluso a niveles materiales sociales económicos etcétera etcétera o sea que nuestros padres van rellenando por decir así rellenando a ese cuerpo con las características de los padres por ejemplo una persona de cara larga redonda etcétera eso lo van rellenando las características de los papás le dan forma al doble etérico linga sharira o cuerpo astral aportan una parte para que ese molde influya en el cuerpo físico de acuerdo gracias Isaac a ti a ver Rosy por favor no sé qué problema con Rosy pero es que no tiene el micro activado y no tiene el símbolo siquiera ni de micro ni de cámara a ver Rosy si puedes si no escríbelo Rosy Rosy puedes preguntar y si no que no escriba si si no puedes preguntar abiertamente escríbelo en el chat por favor a ver Patricia Chávez por favor hola Isaac muy buenos días o buenas tardes para todos tengo una pregunta dentro de Lina Charida habías comentado que es de una sustancia muy especial y que es fría mi pregunta es la siguiente ¿es por eso que cuando desencarnamos y queremos presentarnos ante alguien baja la temperatura? bueno la bajada de temperatura es muy frecuente cuando se va retirando del cuerpo físico toda la bajada de temperatura en la tradición budista tibetana nos hablan que se producen cuatro etapas en el proceso y en esas cuatro etapas la primera que empieza es que perdemos calor del cuerpo desde los dedos del pie hacia arriba o sea el sujeto que está muy consciente al final de su vida va a notar que se va enfriando el cuerpo desde los pies poco a poco sube por las rodillas pasa los muslos y empieza a enfriarse todo el cuerpo ese es el elemento tierra que se abandona en la primera fase después vendrá el elemento agua después vendrá el elemento fuego y al final es el elemento aire el que se va de eso de acuerdo a la versión de los budistas tibetanos en el bardo todol entonces sí se pierde tiene que ver mucho porque Linga Sharira al momento de la muerte empieza a descomponerse y abandonar al vehículo junto con prana la vitalidad vuelve a a a a a a la fuerza de la vida Linga Sharira vuelve a la vamos a decir a la jerarquía de la que emanó la fuerza esa energía y el cuerpo físico regresa a la tierra pero sí ese enfriamiento tiene que ver en una de las primeras fases de la desencarnada ok gracias pero mi pregunta era por ejemplo las personas desencarnadas cuando se quieren presentar hacia otras personas que están vivas normalmente siempre baja la temperatura sí mira hay un problema con el quien invoca a una persona desencarnada o que si se aparece quizá el recién muerta pues no creo que haya tanto problema pero no se debe estar tratando de atraer o invocar toda persona que está desencarnada o sea que ha muerto pero que está rodeando dando vueltas por su casa porque se siente muy atraída tiene en su cuerpo tiene en su naturaleza en ese momento la tendencia a disgregar la sustancia material como se disgregó el doble etérico y el prana se separaron todo aquello a lo que ella se acerque tenderá a disgregarse y una de las características es el enfriamiento de la atmósfera del lugar entonces siempre se ha recomendado evitar la invocación de personas que han desencarnado y estar en contacto mucho tiempo con ellas si es que se logra una sesión o en un sueño porque nos va a tender a disgregar y a afectar hay personas muy obsesionadas en invocar a un ser querido que ha muerto y lo único que sacan es enfermarse por estar cerca de una persona desencarnada no es nada sano que es lo que te puedo comentar ok muchas gracias gracias a ti a ver María Gómez por favor perdona Isaac Rosy ya ha abierto el micro a ver si Rosy no se oye Isaac lo ha escrito te lo leo vale si tengo problemas con el micrófono mi pregunta es que siempre he sabido que el doble etéreo y el cuerpo astral son lo mismo si sin embargo el cuerpo astral es el cuerpo emocional también es correcto no aquí hay que hacer separación miren por qué le llamó está más adelante por qué le llamó HPV Blavatsky cuerpo astral al doble etérico o Linga Sharida hay muchas razones entre ellas porque está hecho de la materia astral en todo el universo desde que emana la energía Fohad y todas las fuerzas se mueven para crear el universo material hay una una fuerza poderosísima sutil que se llama Akasha es la vida también es la forma de estructura de la vida que se va a esparcer por todo el cosmos en los niveles superiores es divina y pura y en los niveles inferiores está vamos a decir contaminada por nosotros hablando de los humanos y se le llama luz astral la luz astral es el lugar donde se acumulan todas las emociones pensamientos y vamos a decir e imágenes de nuestra vida es el libro de la vida de cada uno de nosotros y todos estamos compenetrados por esa luz astral porque nuestro Linga Sharida guarda está hecho de ese material en otras palabras Linga Sharida es un gran misterio y guarda muchísimas cosas no solamente es el molde del cuerpo físico no solamente interviene para la salud del cuerpo físico sino también tiene que ver con la muchísima información guardada lo que llaman ahora que está de moda de los registros akáshicos está muy ligado a ese elemento astral que así le llamó originalmente Olavatsky tenía toda la razón después lo cambió a Nivesan por doble no hay problema porque la palabra sánscrita de Linga Sharida se ha traducido por doble etérico o doble entonces eso se le critica a Anivesa por parte de algunos estudiosos pero en realidad en el fondo lo que yo quería aclarar en este monográfico estamos hablando de lo mismo aunque ella le quite probablemente lo que le critican es que le quita mayor profundidad al Linga Sharida o cuerpo astral de su significado y de los misterios que guarda si nosotros quisiera porque recuerden que esa parte es una copia de la parte divina o sea Linga Sharida el cuerpo físico es una copia de Atman de la parte física de la parte espiritual en el cuerpo físico si estamos hay algo en esta naturaleza y en el doble en el doble etérico cuerpo astral o Linga Sharida que es estar conectado con la eternidad acuérdense que nos lo dieron los pitris lunares y tienen mucha relación con la verdadera naturaleza del ser humano ahora ese vehículo que está dentro del Linga Sharida que es el Kamamanas o la mente y las pasiones que están ocupando un lugar dentro de él es un reflejo de la triada divina más o menos puedo explicártelo así gracias espera que hay otra cosa de Rosy y tenía la idea que el Kamarupa se forma solo al momento de desencarnar no sabía que ya estaba formado y que era lo mismo que el Mayadi Rupa ahorita muy confundida así que el cuerpo astral y el Kamarupa se eliminan luego de pasar al Devachan mira aquí viene un punto muy importante cuando el doble etérico o Linga Sharida o cuerpo astral se desvanece se desintegra en ese momento hay una transformación del Mayadi Rupa Kamamanas ¿sí? que está también envuelto en materia astral entonces el vehículo del del cascada el vehículo de la personalidad donde nuestra conciencia se va a identificar y va a asumir es vernos cuando nos vemos en un sueño y vemos que somos nos identificamos con nosotros que estamos moviéndonos en el sueño ahí ya estamos en una ilusión del Mayadi Rupa no es real nuestra identificación estamos identificándonos con un aspecto del Kamamanas de la mente y de las pasiones ¿qué quiere decir? que esa transformación que ocurre después de la muerte se debe a que la materia astral está vamos a decir relacionando tanto a la mente superior la mente concreta con Manas y la y el Kamaman con las pasiones y forman la entidad que en el plano astral se va a mover sobre todo debido a las pasiones y a los aspectos oscuros que no que actúo en la vida y que van a aparecer como personas o seres que nos rodean y que a veces nos persiguen porque son muy agresivos etcétera no hay nadie que nos persiga somos nosotros mismos con nuestros propios pensamientos que toman la forma de Mayavi Rupa creados por la mente que es poderosísima y que de alguna forma nos da una lección a los seres humanos de aquellas cosas que llevamos a cabo durante la vida espero que esto le pueda aclarar un poco más a María a Rosy a ver María Gómez yo chico soy yo hola hola María fíjate que te quería preguntar si la cremación acelera la desintegración de Linga Sharida si interfiere con el proceso con el proceso de desintegración o si lo bueno si lo interrumpe o si lo no 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 deteriora al contrario si la cremación lo que hace es acelerar el proceso en que se que se esté desintegrando el Linga Sharida porque lleva a veces su tiempo sí o sea que es correcto cremar a un deudo a un familiar sí mucho al contrario para evitar cualquier otra cosa por ejemplo las imágenes fantasmales que a veces pueden llegarse a presentar ajá son formas ya muy destruidas del Linga Sharida o del doble etérico sí y la incineración evita que eso pudiera pasar vamos a llamarlo así si no hay una obsesión muy grande de parte del que desencarnó por dar una o sea acercarse a alguien y decirle algo normalmente recién nosotros morimos o viene desencarnación es cuando nosotros podemos acercarnos a otros seres a través de los sueños o aparecernos con el doble sí en forma fantasmal y tratar de comunicar ese algo que nosotros ha quedado guardado en nuestro corazón el tema está en que la mayor parte de los muertos de los desencarnados están como confusos piensan que están dormidos y se acercan al ser querido y aunque lo llegue ahora a ver en la forma borrosa del fantasma a veces no podemos expresar porque la la reordenación de la estructura aún no está completa ¿no? normalmente las apariciones de seres vienen poco después de haber muerto las siguientes semanas a veces dependiendo las condiciones yo sé de algunos casos en que incluso hay unas llamadas telefónicas a las personas donde el desencarnado trata de comunicarse diciendo que está preocupado por algo todo eso tiene que ver con un doble etérico ¿sí? o linga sharira o cuerpo astral bastante fuerte y que aún no está descomponiendo totalmente muchas gracias Isaac a ti a ver Rafa gracias Isaac buenas tardes a todos voy a hacer un comentario Isaac de lo que inferido de las enseñanzas y me gustaría escuchar tu opinión al respecto se menciona que el bodhisattva en la medida que va avanzando en el sendero va tejiendo su vestidura nirmanakaya y las otras dos pero vamos a fijarnos en nirmanakaya la pregunta es la siguiente este nirmanakaya esa vestidura es el bodhisattva es va tejiendo su propio linga sharira en otro nivel de pureza digamos de la kasha o sea va tomando átomos de mayor pureza y esa vestidura es la que le permite posteriormente manifestarse en el plano físico en la parte más densa de ese linga sharira purificado por decirlo así esa vestidura no sé qué opinas al respecto en parte estoy vamos a decir el nirmanakaya lo vamos formando es un vehículo que va siendo formado por el buscador el estudiante sobre todo el que es más entregado y más vamos a decir más místico en el proceso de su desarrollo durante toda la vida se va formando el nirmanakaya ahora si somos personas comunes pues vamos a decir que poco a poco vida tras vida algo vamos aportando para mí y eso ya es una opinión personal para mí tiene que mucho de la de la materia de la mente o sea de la mente superior y probablemente bastante y también de la materia astral que nos rodea en nuestro caso hay una purificación para formar un nirmanakaya debe haber una purificación del sujeto mental emocional física ¿sí? y hablar de purificación quiere decir que su karma el que trae ha sido depurado hasta cierto punto entonces esa formación esa condición le permite al sujeto ir formando ese nirmanakaya ese vehículo que tiene mucho más de mente de la mental sí probablemente por kriya shakti de la mente superior dado a que nos hemos rendido a ella y si realmente hemos hecho un paso de unir las dos mentes la concreta y la superior en una sola mente casi seguro tenemos el vehículo preparado cuando desencarnemos y te determinará pues muchas razones de su uso del estado de conciencia que tengamos del grado de desarrollo que hayamos alcanzado pero sí en parte estoy vamos a decir estoy de acuerdo en lo que tú estás diciendo en parte quizá haya detalles que no conozco a fondo y que habría que investigar gracias a ti Rafa a ver Emilce yo un poco quería mencionar esto de que existen muchas clasificaciones inclusive ahí en la escuela de sabiduría nos mostraban que la misma Blavatsky también usó distintas clasificaciones ella pero bueno que a veces esto del cuerpo astral autores posteriores lo usan como se refieren por cuerpo por la denominación de cuerpo astral se refieren al al Camarrupa me parece ¿no? sí es así esa es una de las críticas que hace en Anis esa claro pero yo lo que creo que si más allá de la crítica o no si está bien o no está bien por nosotros por lo menos yo no no conozco más allá del plano físico no puedo hablar del otro pero sí sería es interesante que cada uno tenga claro por lo menos cuáles son las clasificaciones para no confundirnos a mí me ayudó mucho tener bien presente las dos fundamentales que una esta que vos estás desenvolviendo que es la de Blavatsky tenerla bien clarita y la de los autores posteriores que más más o menos son Bess and Littertime y más o menos son bastante entonces con eso más o menos uno entiende cuando lee cualquier otra literatura dentro de la la sociedad teasófica sí incluso te puedo decir que este Time se acerca mira Blavatsky dio la de siete sí sí pero también dio la de diez sí y la de doce que está en sus colegios writings quizá eso lo explotó menos por lo mismo dejar al estudiante por intuición investigar yo estoy leyendo un artículo que viene en los cinco años de teosofía que estuvimos hablando el otro día sobre los doce signos del zodíaco y por supuesto ahí Shubharab habla de la formación del cosmos a través que el verdadero significado de los doce signos tiene que ver con la formación del cosmos o por lo menos de nuestro sistema solar en otras palabras sí podemos decir incluso esta clasificación la peleó mucho Shubharab porque decía que no no era justo dar lo de siete porque era muy oculto que debían ser nomás deberían ser dos o tres los aspectos amén de la discusión que pudo haber habido la importancia de que ese doble etérico o cuerpo o sin linga o cuerpo astral está formado de materia astral sobre todo la materia astral que nosotros afectamos con nuestros pensamientos con nuestras emociones y palabras acciones etcétera por eso cuando ese cuerpo se enferma porque acumulamos nosotros mucho karma se deposita sobre ese aspecto cuando es una enfermedad física sobre todo y otras tendencias que traemos de otras vidas y ahí vas a encontrar la relación muy interesante de que es como una especie de bueno le llaman ahora con eso del libro de la vida o los acásicos los archivos acásicos no sé cómo le llaman los registros acásicos le llaman esas líneas están como muy acumulados en esa parte obvio está conectado con el cama como cama manas entonces toda esa conexión permite de alguna manera porque los pensamientos que tenemos en cama digo en manas y los pensamientos que tenemos en cama tienen que afectar al doble y ahí se guarda mucho de esa información y ahí cuando hay un problema fuerte se descarga y nos produce una enfermedad la pandemia que vivimos actualmente es una pandemia casi universal de todo el planeta y tiene que ver con un karma acumulado de varias de varias vidas de toda la humanidad porque nos ha pegado a todos en otras palabras si tenemos que tener muy claro la clasificación y por eso yo aquí traté de apegarme a la que habla Vázquez en la clave de la teosofía porque si no encontraremos diferencias gracias muchas gracias Jorge Iván ¿qué tal Isaac? muchas gracias por el apoyo Isaac ¿sabes de que hace rato tengo una duda y ahorita una de las hermanas me recordó esa duda ¿sabes de que en un libro que se llama Principios Ocultos de Salud y Curación de Max Heindel nombra que una persona cuando muere se debe dejar mínimo tres días así lo nombra tres días para su incineración porque en caso contrario se estaría como interrumpiendo esas vivencias experiencias que tuvo la persona durante su vida y que las interrumpen a modo de que no se no quedan impresas en el plano en el cuerpo causal ¿qué tan cierto es eso Isaac? mira yo no estoy tan es cierta esa enseñanza sí la recomendación de la tradición oculta es que esperemos tres días pero ahora imagínate que tengas un cuerpo en un hospital tres días la idea sería que murieras en casa y pudieras ahí tus familiares disponer del cuerpo y esperar tres días vamos a llamarlo así eso en el pasado era más viable ahora es muy difícil ahora HPV dice que desde antes de que se puede ya haberse detenido el corazón de la persona que va a morir pero el cordón el cordón de plata sí que está uniendo todos los vehículos no se rompe sino hasta el último momento en que la última imagen del recuerdo de la vida desaparece y es absorbida por la parte interior en ese momento es la verdadera muerte y ya puede ser dado desde antes como muerto por la medicina pero la persona sigue recordando lo ideal sería que tuviéramos esa capacidad de mantenernos serenos tranquilos y que no nos molesten se puede conseguir quizá un día y medio tú sacas del cuerpo del hospital vienen los de la funeraria les pides que no lo no lo muevan demasiado que no lo toque cuando están ahí en el en el sepelio pues que la gente no esté llorando o haciendo tonterías como a veces sucede sino que esté el cuerpo apartado para que esté en silencio eso lo recomienda mucho HPV y eso permite que todo el proceso que aún quedaba pendiente se termine dice no hay es muy difícil pensar que no se produce no puedo negar que hay casos no sé si tú te fijas en las muertes de golpe accidente de esos que tú mueres de de un de un impacto el vehículo se separa de inmediato y quizá no hay mucho tiempo para ese recordatorio aparente pero en todos los casos ella dice que se recuerda porque todo eso es importante para la vivencia que va a tener el sujeto en el plan si es que entra a los subplanos astrales o se va directamente a este al debachán entonces ella concluye que todos recordamos a pesar de que no tengamos esos tres días y si no recordamos todo por lo menos lo más importante entonces podría decirse que pues hasta cierto punto especulación de que se interrumpen la transferencia de las experiencias hacia el cuerpo causal si se genera una incineración y específicamente esa incineración porque eso es lo que bueno eso puede ser mira hay muchas opiniones lo que sí se puede decir que si tú incineras es una práctica muy antigua viene desde la época de los este los romanos los griegos y se pierde caldeos etcétera que egipcios momificaban pero el tema de la momificación tiene que ver con la encuencia atlante y eso tiene que ver con magia y bueno es otro tema lo interesante acá es que la incineración acelera el proceso de la de primero evita que se utilice el cuerpo para la magia negra eso lo hacían mucho en la antigüedad porque podían utilizarla las cenizas o el vestigio del cuerpo lo que quedaba después de la descomposición para hacer un trabajito de esos dos oscuros en cambio si tú incineras ayudas a liberar más rápido al vehículo seguirá recordando aún en los planos en el plano sutil porque va a estar en este mismo plano salvo que no tiene cuerpo físico todavía pasará un periodo antes de que se traslade a los planos superiores más sutiles del plano astral si le toca pasar por ahí en una limpiadita que le dan porque el plano astral es como una especie de como dicen los cristianos es para quitarte lo más que se pueda y tú cuando vengas a la segunda muerte no tengas tanto peso kármico negativo que te impida que la mente se separe y se vaya al debachán con la mente superior te puedo decir que esas acciones es muy probable que Handel lo toma mucho al pie de la letra yo me iría más a ver y investigarlo en la tradición hindú en la budista y en otras tradiciones que tienen más profundidad y no del niego a Handel ningún aspecto pero que puedes tú comparar todo y ver las razones de por qué algunos lo hacen y lo hacen de una manera y a pesar y al leer también hablabas en este tema y verás que ella te dice que no importa la condición hay el alma recordará todo incluso a veces incluso estando bajo amnesia digo bajo un estado de pérdida de la mente por ejemplo y que hay momentos en que tú despiertas antes de morir reconoces recuerdas todo te despides y te mueres perfecto muchas gracias Isaac a ti José por favor y Isaac tiene que ver con esa pregunta que están haciendo ahora pero es que me surgen muchas dudas porque si si contemplamos el doble térico y se dice que nace antes del cuerpo físico y muere o se desvanece con la desaparición del último átomo del cuerpo me surge la pregunta ¿qué ocurre cuando se quedan en el plano físico? cuando las personas se quedan apegados al plano físico sigue siendo materia física es decir si se supone que ya no tenía el doble térico no tenía que estar ¿no? ya no te quedas en un mayavi rupa acuérdate que te estoy comentando la mente ahí genera el mayavi rupa y el el cama manas que era un mayavi rupa para vivir en esta vida se convierte de ese lado en el cascarón por eso tiene los dos aspectos ya 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 entonces claro eso lo dice Blavatsky ¿eh? sí, 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 sí ahora lo llego a entender mejor sí, sí, sí yo también a mí me abrió una puerta que no la entendía yo tampoco claro, claro muchas gracias Isaac porque es que me perdía mucho en ese punto sí, no, no, no es así ese cama manas que usamos desde que nacemos hasta que nos vayamos a morir cuando viene la muerte pues se desbarata ¿no? el cuerpo físico el doble térico se va al prana pero el cama manas se convierte en el cascarón un cascarón bueno un cascarón que tiene todavía mente y que va a entrar en cuestionamiento con la parte superior en la segunda muerte pero ya quedó claro ¿vale? sí, gracias Isaac a ti María Jesús por favor sí, Isaac la gente que puede es capaz de sufrir una operación sin anestesia ¿en qué vehículos actúa? porque también tendrá que actuar en el cuerpo mental ¿qué opinión tienes al respecto? ¿es en el que va a salir a solo? no, lo que pasa es que hay está o sea no tengamos la idea de que están separados yo los pongo separados por cuestiones de dibujo todo está como integrado ¿sí? uno tras otro están todos juntos entonces todo se afecta ¿qué pasa? tú operas a alguien sin anestesia afecta el cuerpo físico y el doble térico pero seguro y los elementos cama y manas pues tienen que reaccionar porque va a haber un dolor y ese dolor se transmite a la mente y a la parte pasional entonces hay una reacción completa tienes que tener mucha fuerza para mantener la conciencia y no perderla cuando se estén operando sin anestesia o sea sean del pasado pues porque no había elementos pero normalmente hay una unión vamos a decir está tan bien unido todo que un pensamiento de un tipo repercute por medio por medio de cama en el doble térico y se va después sobre el cuerpo físico y produce una enfermedad cuando se están acumulando o sea yo en este sentido sin que yo lo haya notado así directamente hago una pequeña especulación esa especulación creo que en el doble térico está el gran misterio de todo lo que nosotros acumulamos durante nuestra vida pero junto con el cama manas o sea cama manas y doble térico cuerpos astral o linga sharira forman un todo que cuando estos pensamientos y emociones se generan durante nuestro día afectan al doble y que a la larga pueden producir una enfermedad al cuerpo físico o un un restaurar la salud que no teníamos por eso los pensamientos obsesivos afectan al cuerpo físico le hacen bajar las defensas el miedo la envidia todo eso afecta está todo conectado automáticamente espero que te haya explicado sí muchísimas gracias muchas gracias a ver Emilce con C sí muchas gracias Isaac la pregunta es que me quedó claro que hay que hacer incinerar a los a los cuerpos pero y con las cenizas que aconseja la gente acostumbra una las guarda yo no la encuentro guardar yo a las de mi papá la tiramos en el mar en un lugar que a él le gustaba y cuando yo me vaya yo ya puse mi testamento vital que las tire pues en el primer marecito o playa que haya por ahí pues para qué las guardas sí no no está bien pero no sabía si ahí quedaba todavía un algo un resto siempre hay algo átomos de vida puede que haber hay algo pero todo se desvanece sí porque todos vuelven a sus a sus fuentes a sus ciclos yo asumo que tirarlo al mar a una playa o a un lago en un último caso puede ser más inspirador porque vuelves al mar de la vida a la fuente de donde emanamos sí que utiliza mucho HPV para hablar de la seidad la seidad o sea ovula prakriti es como el mar de la vida y de ahí se tomó una gota de agua que somos nosotros pero bueno es una forma poética de decir gracias 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 ángela por favor sí buenos días no nos voy a preguntar nada es para decirle que hay dos preguntas en el chat yo no alcanzo a verlas bien y como no le han dicho por eso si las quieres leer por favor este Milce si justo estaba mirando eso una es de Verónica dice buenas tardes escribo mi pregunta porque no puedo hablar en el lugar que me encuentro tengo una consulta un hermano mío y un hijo de él desencarnaron con un mes de diferencia ambos no se hablaban desde hace años por problemas de carácter existía en tal caso alguna posibilidad de reencuentro entre ellos o que se les pueda estimular con nuestros pensamientos a que lo hagan o definitivamente sus diferencias quedan pendientes para la próxima encarnación muchas gracias mira ese es un tema que que siempre ha sido mucha gente tiene ese ese pendiente yo voy a poner un ejemplo mío porque pues puede explicar yo tuve un problema con mi hermano uno de mis hermanos el mediano ya llevábamos varios meses una diferencia que a mí me incomodaba mucho y él pues también nos dejamos de hablar etcétera y yo estando aquí en España él pues toma la decisión de suicidarse a mí me impactó mucho porque ese pendiente era un elemento importante de resolver antes de que se fuera yo hubiera querido hablar en otro en otro momento con más calma lo único que se me ocurrió es hacerme una constelación me hice dos las constelaciones familiares que pueden ustedes investigar ahí en Google son sistemas que ayudan a equilibrar las energías algunas personas ignoran mucho de ellas y las critican pero sería bueno que las analizaran hice una primera y aparecía incluso mi hermano más pequeño que ya había muerto aparecían los dos en la constelación y en la segunda constelación pues nos acercamos simbólicamente porque es una especie de de obra como de teatro que se va a escenificar por parte de la consteladora o el constelador en un grupo de personas que te representan y aparentemente ahí todo parecía que había se había resuelto yo lo vi me sentí mejor pero lo más interesante es que esa noche soñé con mi hermano y mi hermano entraba por la estaba en una sala con mucha gente hablando era como una fiesta y él entraba por una puerta se veía más joven y me hablaba y me decía Isaac todo está arreglado olvídate de lo que pasó se me acercaba y me abrazaba y yo estaba sorprendido en el sueño y decía será mi hermano no será porque ya ya conozco el tema de los sueños se separaba y me decía no hermano no te preocupes por mi parte no hay nada todo está en paz se daba la media vuelta la gente lo saludaba era más joven y se iba yo recurría a la constelación si hay un mes de diferencia dependiendo del apego que tuvieran a lo material a este mundo puede ser puede ser que estén dando todavía moviéndose en el plano este físico bueno el plano etérico que es paralelo al nuestro y no hayan entrado a los planos superiores puede ser no lo sé qué se puede hacer yo recurrí a la constelación se puede usar un powa que es una técnica tibetana para invocar de alguna manera fuerzas superiores y que ayuden a las a las dos almas de alguna forma en esa diferencia que puedan tener no es simple porque estamos en el plano material y la diferencia se produjo acá en el plano material resolverlo en el plano astral o en el plano etérico yo tengo ciertas dudas porque estamos hablando este es el mundo de las causas y ya es el mundo de los efectos podría haber un cierto acercamiento quiero pensarlo pero yo lo trataría de hacer acá para que de alguna manera se pudieran dar esas condiciones recomendando la constelación como un tema o también el powa que es una técnica de invocar partes superiores espirituales para que ayuden al desencarnado o a los dos desencarnados a resolver una situación hay varias técnicas ahora para eso y que pudiera alguna de ellas apoyar y ayudar a que de alguna manera disminuyera esa diferencia con la que se fueron los dos bueno no sé si esa pregunta ya la podemos dejar y así hay otra hay otra a ver dice cama manas y cama rupa me pusieron algo me corrieron sí este es de rosy también cama manas y cama rupa es lo mismo entonces según explicaste es el cascarón que se va a deshacer al penetrar con el cuerpo mental al de bachán es correcto no cama manas es el mayavi rupa que usamos toda la vida cuando viene la muerte ese cama manas se convierte de alguna manera en la entidad que podemos llamarle cascarón pero todavía no es un cascarón todavía tiene la mente concreta que está en un proceso de entrar a la segunda muerte y empezar la parte divina a atraerla lo mejor que pudo haber cultivado la mente concreta entonces es cuando cuando se convierte es que el término cascarón no le queda yo ahí pondría mayavi rupa del cama manas o sea la imagen se puede decir ilusoria que es ahora el vehículo en ese plano para poder enfrentar la siguiente etapa que es la segunda muerte y por supuesto normalmente va acompañado de seres que representan sus debilidades o sus cualidades porque todo eso de alguna manera tendrá un peso en el momento de la segunda muerte porque se integrarán a la mente superior o quedarán ya en el cascarón vacío donde queda lo que ya no puede entrar porque está muy denso y solamente entra el devachant lo más puro que tenemos nosotros espero que eso haya aclarado ahí ella escribe a el cascarón es el camarrupa y después dice la segunda muerte es con el vehículo de camarrupa entonces sí lo que pasa es que no tenemos una tecnología en base a la clasificación que yo estoy dando para distinguir porque dice se convierte la verdad es que dice el vehículo con que nosotros estuvimos viviendo toda la vida el camamana se convierte en la entidad en el plano astral que contiene la mente concreta y las pasiones y que será la que entrarán en contienda con la parte superior para en la segunda muerte cuando se separa la mente de esa entidad lo mejor de nosotros se lo lleva a la triada divina entonces se forma el cascarón hay una tercera pregunta también Ana Swiss dice buenas tardes a todos muchas gracias por toda la información y su forma de explicar mi pregunta me ha surgido al responderle a usted a un hermano sobre las cenizas ¿hay algún inconveniente enterrar las cenizas en cualquier campo bosque y si fuera así ¿me puede explicar usted el motivo? no la realidad yo hablo de subir entregarla al mar porque se se dispersan pero hay gente ahora ahí también de moda sembrar poner las cenizas y sembrar un árbol teóricamente el árbol representa simbólicamente al pariente o al amigo o lo que fuera ahora han metido una serie desde conservar en casa las cenizas que es lo que yo no recomendaría por razones obvias del magnetismo que tiene a sembrar a enterrarlas y que ahí se siembre un árbol o flores o lo que fuera bueno o tirarlo al mar como yo lo hice con mi padre o lo que fuere la idea es que uno se deshaga de ellas y que uno permita que esas cenizas que representan la materia de la tierra la madre tierra que aportó de alguna forma para el vehículo vuelvan a donde deben volver a la fuente de donde emanar la otra es que lo dejen en la caja se vaya descomponiendo se momifica y tarda años y ahí está el trajecito y tarda más la separación de los principios si se dejan en una caja y más de esas cajas metálicas que parece que claustran al cuerpo pero es mi opinión a ver ahora sí Ángela creo sí, sí puede ser una pregunta tonta pero me recordé de algo no hay preguntas tontas gracias al decir que quedamos por allí alguien en una ocasión me dijo a mí que normalmente los seres humanos nos quedamos después de morir dando vueltas alrededor de donde vivimos los familiares como por 35 años y que después no no y yo me quedé pensando en eso por eso hago la pregunta gracias mira en primer lugar Ángela de ese lado el tiempo es diferente cuando tú te vas a dormir y sueñas que vas no sé a Nueva York en un vuelo y después estás en Nueva York te diviertas y regresas otra vez a Los Ángeles o a Miami o que fuera tú piensas que ha pasado mucho tiempo y después han pasado 5 minutos y al tiempo allá del otro lado es mucho más rápido va más rápido que en este plano primera si estamos hablando de 35 años a lo mejor estamos hablando de 2, 3 días o 4 de la tierra de este plano entonces quizá el equivalente podríamos decir que se habla de 35 años de ese lado porque ahí en la tierra el equivalente debido a la velocidad con que va el tiempo a la persona se le puede hacer muy largo cuando en la tierra están pasando unos cuantos días o sea una semana un mes todo depende del apego que tengamos a la materia a las personas a las propiedades a lo que dejamos a la familia a todo si nosotros no estamos muy apegados durante la vida pues va a ser más vamos a estar más tardar más en separarnos de este plano si estamos muy desapegados o regularmente apegados pues va a ser más rápido el proceso pero si andamos por ahí deambulando y es lo que muchos ven como el fantasma digamos si a veces se aparece no siempre se aparece en los fantasmas pero si deambulamos un tiempo volvemos a nuestra casa buscamos nuestra cama le queremos hablar a la gente porque no nos damos cuenta que estamos muertos creemos que estamos dormidos correcto ok muchas gracias a ti híjole no vamos a acabar a ver Jorge hay disculpe Isaac pero la verdad es que disfruto mucho tus respuestas y aprovecho oye Isaac ahorita decías por ejemplo ponías el ejemplo de tu hermano que falleció no te pudiste despedir y mediante una constelación familiar este pudiste tener la experiencia en donde él al parecer te decía que todo estaba bien y yo quiero preguntarte este sabiendo que en los sueños todas las partes que nosotros vemos de un vecino o cierta persona son partes de nuestra de nosotros mismos pues ¿cómo supiste tú que que tu hermano realmente era pues era esa su personalidad su esencia y que no era parte de lo que tu misma personalidad quería decirte? mira la constelación tiene lo suyo no creas que es una una técnica simple está muy lograda y la la desarrolló Beth Harlinger primera hice dos recién casi que mi hermano se suicidara o sea no dejé muchos años en pasar fue casi recién porque yo tenía encima el tema de la sensación de que algo no se había resuelto eso es la primera ahora en el campo de los sueños en un primer nivel siempre se ha dicho que debes ver que todos los personajes que te rodean son parte de tu estructura pero no quiere decir que en un segundo nivel lo sea de ahí entra la parte superior el ego divino inmortal que está en nosotros y que tiende a cuando uno duerme él tiende a despertar y a llevar a cabo cierta actividad eso ya es Blavatsky ¿a qué me refiero entonces? que si pudiéramos decir que en algunos casos tú te puedes conectar con personajes que no sean tu propia estructura generada por los Mayavirupo yo tengo un sueño con ese ejemplo un día yo estaba sentado en un jardín soñando y una especie de hindú me contaba historia o me enseñaba algo y yo no me acuerdo bien pero me decía cosas y volteaba yo hacia el fondo y vi que alguien me hacía así con la mano yo decía ¿qué será ese en mi caso lo iba a decir y yo seguía escuchando a este ser a la mañana la siguiente me desperté y mi hermano me alcanzó me dice oye Isaac yo estaba en un sueño y te vi en un jardín con un hindú y yo te hice sueñas y no me hacías caso ¿qué quiere decir? que por magnetismo o simpatía mi hermano había entrado a mi sueño ¿me comprendes? o nos habíamos conectado ese es el segundo nivel donde si a veces sueñas con alguien puede ser que ese personaje realmente sea ese personaje y no tu mayavi rupa creado por Kriyashakti por tu mente pero todo depende de tu desarrollo de que estés muy claro con las cosas que estás haciendo y eso te ayuda a ser más autoconsciente para poder explicar muchas gracias Isaac a ti yo ahora sí les voy a pedir que cierren el micrófono y prosigamos ¿te parece Raquel? sí, voy cuando quieras vale de alguna manera durante la vida el hombre combina el producto de dos aspectos físicos de su forma etérea y psicológica del Kama Manas ¿sí? esto forma un mayavi rupa durante nuestra vida o sea estoy repitiendo lo que acabamos de ver es el sentido de identidad del ego personal una especie de cuerpo de ilusión con el que convivimos y somos y no somos conscientes ¿por qué? porque nos parece que somos reales pero en realidad no lo somos es como estar dentro de un ejemplo es el de la Matrix ¿no? nosotros hacemos nuestra vida vamos al trabajo con menos cosas que nos gustan pero la verdadera estructura está guardada en la Matrix en una especie de caparazón donde nos están sacando la energía de acuerdo a la película no es nada sorprendente de esa forma ¿no? entonces estamos viviendo una ilusión tan real que nos parece que la vida que llevamos es verdadera porque sentimos los objetos y todo etcétera en realidad es así esto es maya es la gran ilusión después de la muerte los elementos kámicos deseos y pasiones animales como la ira la lujuria la envidia la venganza modelan el kamarupa o sea el mayavirupa o sea kamamana se convierte en el mayavirupa de el kamarupa vamos a llamarlo así que acabamos ahorita de repetir así el ego superior encarna en miles de cuerpos que son los los mayavirupas que traemos en los sueños la llama es eterna la llama de la mente superior de la llama del ego superior e inferior se ilumina la llama del ego superior el ego inferior se ilumina porque somos un reflejo de esa mente superior y de este vehículo aún menor y así sucesivamente todos se van reflejando para que este rayo pueda manifestarse en la tierra envía su mayavirupa concluyendo ustedes y yo somos un mayavirupa que fuimos emanado por priyashakti por nuestra mente superior y que estamos viviendo en la tierra viviendo experiencias que necesita la mente superior a la triada divina para la evolución y con toda esta fantasmagónica vida ilusoria que nos creemos las cosas que nos peleamos por cosas banales y no son reales son como palabras que tienes en la cabeza entonces todo eso toda esa ilusión que se genera en la vida y que realmente nos lleva a veces a enfermarnos a luchar a matar a hacer miles de tonterías es una ilusión necesaria para que por karma tengamos que aprender sufriendo e irnos levantando hacia el equilibrio de la luz pasamos de la oscuridad a la ignorancia a la luz de la verdad y esa es la recomendación el último párrafo dice solo de este modo también se puede adquirir experiencia como ya lo dije por ello el significado del pasaje de los Upanishads donde dice que los dioses alimentan se alimentan de los hombres es que el ego superior obtiene obtiene ay aquí me falta su alimento de la parte inferior bueno este es puse este diagrama que es para después de la muerte pero no tiene caso meterme ahorita demasiado en ello vamos a decirlo así aquí la primera fase son las espaces de desencarnar la etapa previa la siguiente es el sueño akashico aquí está ya formado el mayavi rupa del campo con el que vamos a entrar al plano astral volvemos a nuestra casa estamos creyendo que soñamos y después vienen las excepciones que son los suicidas las muertes violentas accidentes y después viene poco a poco recuperamos la conciencia y viene el juicio y viene la segunda muerte etcétera solamente lo saqué acá para después explicar la luz astral de la que está formada el doble etérico cuerpo astral o linga se encuentra en la misma relación respecto a akasha y al anima mundi como satán respecto a la deidad el akasha es lo espiritual lo superior y la luz astral es la parte de satán vamos a decir respecto a la deidad en alma del mundo tiene esos dos aspectos luz y oscuridad estamos hechos del segundo logos acuérdense espíritu y materia son una y misma cosa vista bajo dos aspectos el espíritu y el psíquico el lazo superior etérico o de conexión entre la materia y el espíritu puro y lo físico esto viene en el primer tomo en la página 197 de la doctrina así como el cuerpo físico está compuesto de materia y sustancia físicas y es mantenido por medios físicos de igual manera el linga sharira o doble etérico es mantenido por y tiene su base en el anima mundi o sea el cuerpo astral la materia astral comúnmente conocida como luz astral es el aspecto inferior del akasha este párrafo hay que recomendarlo repetir así como el cuerpo físico está compuesto de materia y sustancias físicas y es mantenido por medios físicos de igual manera el linga sharira doble etérico cuerpo astral es mantenido por y tiene su base en la inánima mundi el alma del mundo comúnmente conocida como la luz astral que es el aspecto inferior del akasha el cuerpo modelo no está sujeto al cambio constante como lo está como lo está el cuerpo físico sino que permanece más o menos constante durante una vida o sea el cuerpo físico está cambiando pero aquí comenta HPV que el cuerpo modelo o sea el linga sharira o doble etérico o cuerpo astral se mantiene probablemente crece y se forma etcétera por las condiciones pero no los cambios que suceden en el cuerpo físico o en la estructura de la personalidad este cuerpo es de gran resistencia a la tensión y muy elástico el doble etérico o cuerpo astral o linga sharira aunque siempre permanece próximo al cuerpo físico su materia puede decirse que es eléctrica en naturaleza aún magnética en esencia ¿por qué es eléctrica? porque lo está vitalizando prana y prana es fojad y fojad la característica de fojad es la electricidad al igual que el cuerpo físico tiene un sistema nervioso extendiéndose por el total de las formas y ramificándose en obras en fibras nerviosas de modo que el cuerpo modelo o doble etérico cuerpo astral o linga sharira tiene su sistema nervioso también con también un sistema arterial para la transmisión de la sustancia más fina del cual está compuesto o sea nuestro doble etérico cuerpo astral o linga sharira también está formado tiene ramificaciones nerviosas y tiene un sistema arterial vamos a decir donde transmite se transmite esa sustancia astral o vamos a decir de la cual está formado más aún la cita añade que el cuerpo astral es un modelo para el físico lo que es el verdadero sentido del término compuesto sánscrito de todos modos en la época de la redacción HPV usaba el término cuerpo astral como un equivalente de linga sharira o doble etérico aquí se aclara así yo siento que Annie Besson lo hizo para hacerlo más simple y que no creara confusión pero yo creo que como estudiante todos debemos tener en cuenta que cuando hablamos de doble etérico estamos hablando del cuerpo astral que HPV Blavatsky comenta y linga sharira ahora los significados son diferentes si ustedes dicen doble etérico pues tiene un significado de ser el modelo como dice aquí modelo del cuerpo físico pero si ustedes dicen cuerpo astral hay profundidad de información ahí y más si dicen linga sharira que es el término que se hace eso es lo que quizá la crítica se ha enseñado en haber alterado los significados profundos de linga sharira porque yo les puedo comentar por mi percepción pequeña de que hay un gran misterio en este aspecto a causa de la confusión de términos respecto a linga sharira y al kamarrupa ambos son llamados cuerpos astrales como hace rato comentaron debería entenderse claramente que el mismo linga sharira nunca puede dejar el cuerpo hasta la muerte aquel que aparece ser un cuerpo astral reflejando el cuerpo físico y sirviendo como un vehículo para el alma e inteligencia humana o sea el linga sharira nunca puede dejar el cuerpo en cambio el kamarrupa va a sobrevivir después de la muerte y en cambio el linga sharira o doble etérico o cuerpo astral va a desaparecer con la muerte como habíamos dicho el principio de vida o sea el prana es el tercero en la numeración de los principios del hombre prana para el que el linga sharira o cuerpo modelo actúe como transportador o portador descrito en el extracto como la forma astral y el núcleo con respecto a la palabra astral hay aquí una definición la palabra astral no significa necesariamente en la franceología oculta tan sutil como unbo sino más bien estelar brillante o diáfano en diversos y numerosos grados desde el estado completamente nebuloso hasta el glutinoso cuando hablamos nebuloso estamos hablando de la kasha y el glutinoso estamos hablando del cuerpo astral y aquí ya para ir terminando desde atma budimana es emanado kama desde atma budimana kama emerge prana desde atma budimana kama prana se despliega el linga sharira la mente desde atma budimana kama prana linga sharira es emanado el shura sharira ya ustedes van bien como van emanando vehículo tras vehículo al siguiente a causa de ese descenso perdón a causa de este descenso emanacional debería estar claro que cada principio comparte no solo su próximo principio emanador sino toda la serie de principios en cuanto incumbe incumbe al desarrollo evolutivo de un principio en una ronda que conclusión podemos sacar importante de esta material que HPV nos transmite que desde que el cosmos se fue formado y emanaron esas fuerzas fojada y todas las energías de los tres lobos y se plasmaron se materializaron en las jerarquías y en los planos espirituales hasta llegar al ser humano todo todo representa emanación de Atma de la parte divina eterna yo diría del Logos inmanifestado del primer Logos que tiene su base en Mula Prakriti y que tiene tras de ella a la Seidad o sea nosotros somos una emanación del Logos inmanifestado soportado por Mula Prakriti pero atrás de todo de todo está la Seidad la eternidad en nosotros me gustaría terminar aquí y ver si hay más preguntas porque ya vi que sí puede haber más preguntas no me quiero ya meter más al tema vale antes de que empieces con las preguntas a qué hora quieres terminar Isaac para cortar un poquito antes faltan 20 minutos para las 8 creo que en 10 minutos vale de acuerdo gracias a ver chicos si hay alguna pregunta voy a permitir ya podéis abrir vuestros micros José Luis sí gracias por tu por tu conferencia por tu trabajo y por darle un poquito de luz a estos temas siempre de cierta dificultad y sobre todo porque se mezclan a veces conceptos ideas pero bueno está bien simplemente si me permite más que una pregunta es simplemente un aporte personal referente a lo que estabas comentando de Ani Besan en referencia a ese cambio en la forma de nombrar los cuerpos un poco diferente a hablaba aquí yo una de las cosas que siempre bueno que y también en la escuela de sabiduría lo hemos compartido en estos días y lo hemos escuchado que una cosa son los manuales vamos a llamarlo así o aclaraciones por parte de aquellas personas que tienen la oportunidad de poner temas complejos de una primera mano y traducirlos para hacerlo un poco más asequible a los estudiantes porque en su tiempo yo creo haber leído que también las cuestiones de Blasquiv eran un tanto complejas y demás y Aniversa intentó arrojar luz pero yo creo que para no enrollarme más quiero ir al punto de que todos como estudiantes tenemos vamos a decirlo así de esta manera entre comillas la obligación de ir a la fuente y descubrir en esencia aquello que se está diciendo desde el primer tiempo porque tú como ponente tú intentas dar luz a las cosas intentas facilitar pero en eso facilitar pues a veces se generan errores pero el error no está en la persona que lo dice que intenta aclararlo sino en que yo me quedo con lo que tú dices o con lo que la persona dice y hay que ir a la fuente y ver dónde está el punto de unión que eso que en lo externo parece diferente pero que la esencia no es tan diferente entonces yo no quitaría mérito al trabajo que hizo Aniversa por arrojar tampoco se lo quito yo solamente quería que aclarar no si yo sé que tú no me refiero en el contexto general como estudiante y sí a comprobar que realmente la nomenclatura que aportó Blava aquí en algunos aspectos no difiere tanto sí en la forma pero yo mi motivación es que vaya como tú siempre lo has comentado también ir a la fuente y comprobar aquello que uno está estudiando sí mira José Luis yo creo que a ti y a mí ya todo nos pasó porque nos quedamos primero con las primeras clasificaciones de las obras de la filosofía explicada de Pabri ya es bueno toda esa literatura que al principio nos comimos porque era parte del empezar sí y poco a poco se ha ido afinando para ir encontrando detalles para mí esto es afinar mucho el tema del Miami Rupa o sea de la estructura Camamanas que por eso tanto se explica que es una gran ilusión aunque nos parezca muy real pero es parte de nuestra investigación y totalmente de acuerdo contigo y en los comentarios que haces que poco a poco vamos a ir dilucidando cosas que hasta ahora nos parecían que era de una manera pero que realmente HPV incluso yo creo que hasta pedía que por intuición el estudiante lo descubriera muy bien gracias José Luis gracias Isaac a ver vamos a antes de Patricia le parece a Luz Marina que no ha preguntado por favor gracias Isaac me estaba preguntando si la medicina tradicional china cuando habla de los canales de luz y los resonadores hacen referencia a esos canales y esa circulación del cuerpo astral y entonces en ese sentido la homeopatía y la medicina tradicional china actuarían al mismo nivel y se dice que la medicina tradicional china y hay un reba también hay un reba hay un reba también ah ok porque se dice que la medicina tradicional china ni es de china ni es medicina se dice que que es viene antiquísima no se conoce su origen pero que en la china lograron como condensarla utilizarla generar como tal una tradición de esa medicina y que y pues que realmente si si sana pero a la vez de que sana genera como cierto desarrollo humano como como si que cuando como es un proceso largo realmente lo que hace cuando sana la persona es un desarrollo de conciencia tú sabes algo de eso tú que opinas si mira normalmente estas medicinas a diferencia de la alopática que tomamos que se va más al cuerpo físico estas afectan de alguna manera al doble etérico cuerpo astral o linga sharir que es la base de la salud que todos tenemos si nosotros nos pudiéramos ir hacia esa parte para curar las enfermedades graves que tenemos físicas lo haríamos con más efectividad que si lo hacemos como lo hacemos no entonces mira la ayurveda en la india la medicina china en china en los tibetanos tienen también una medicina que puede ser una mezcla de medicina hindú con algunas otras influencias chinas etcétera la homeopatía es parte de la ayurveda en la ayurveda parece ser que es el padre de la medicina de la homeopatía etcétera bueno por lo menos una parte porque sabemos que hubo una homeopatía después posterior y que para celso intervino etcétera etcétera lo que quiero decirte es que todas esas medicinas que son las alternativas a la alopática van más a afectar al doble etérico quizá no sean tan rápidas para quitar un dolor de golpe pero son más efectivas porque establecen reestablecen realmente la salud esa es mi opinión y si yo también coincido contigo de que la medicina china es una recopilación de una antiquísima información de la medicina de pueblos antiguos que ya la sabían probablemente viene desde los atlantes o de las primeras razas de la raza de la quinta raza hicieron una recopilación le dieron lo sistematizaron vamos a llamarlo así que las plantas que esto que allá y que esta manera y que y eso hace que que tenga un efecto y sirva para hacer lo que nosotros estamos de alguna manera tratando de entender pero HPV recalca la verdadera salud empieza del doble etérico cuerpo astral o linga charida y el cuerpo físico recibe ya la enfermedad o la salud si ese aspecto está equilibrado gracias Isaac y este luz a ver ahora sigue bueno a ver Patricia hola Isaac una pregunta toda emoción no resuelta obviamente va a somatizar alguna parte del cuerpo humano si pero también afecta la linga charida si por supuesto se acumula recuerda que muchas de las emociones por ejemplo la ansiedad que es una un tema muy frecuente en el mundo moderno la ansiedad tiene varias repercusiones sobre todo efectos en el cuerpo físico como diarreas mala digestión dolor de cabeza afectan los sistemas nerviosos si porque la ansiedad es un miedo anticipado entonces baja las defensas todo eso tiene repercusiones sobre el doble etérico cuerpo astral o linga charida si queremos lo que hemos hecho en occidente es tratar de resolver ese tema con con medicamentos para bajar la tensión o la ansiedad o el nerviosismo calmantes pero la verdadera solución se tendría que trabajar en el doble etérico es mi opinión Patricia gracias a ti José por favor Isaac quería hacer un comentario porque fíjate que interesante que hablando hablándonos tú del doble etérico que es un vehículo que acumula vida y entre otras cosas más que nos has explicado pero muchas de las preguntas iban en dirección al proceso de la muerte y además muchos querían seguir preguntando en esa dirección la cuestión es que uno se tiene que plantear por qué hay esa inquietud para para este este tema tan importante de sobre el bien morir yo creo y y me gustaría si puede ser que nos des una charla más adelante cuando tú puedas sobre el proceso del bien morir muy bien porque yo creo que esta es una inquietud que está en muchos porque las preguntas la mayoría de las preguntas iban en esa dirección cuando realmente parece que el tema era más propicio para preguntar sobre otras cosas si es que es obvio que lo deriva uno porque el tema de la muerte siempre tú lo sabes bien ha sido un tema sumamente importante a menos de los temas que yo he manejado durante 40 años el tema de la muerte los sueños casi casi bueno la constitución del hombre los temas de la doctrina secreta y eso ocupa los principales intereses de la gente que se acerca el tema de la muerte ha sido en base a eso yo he estudiado mucho ese tema lo he comparado etcétera y si podemos hacer una forma de monográfico sobre el proceso de bien morir desde la preparación para desencarnar hasta los procesos que podrían ahí podemos especular un poco que podrían darse si nos preparamos bien y llevamos una vida hasta cierto punto equilibrado si con gusto José solamente una cosa ya en el proceso del bien morir el acompañamiento a todos y que estemos preparados todos para ayudar en ese proceso mientras que no nos llega a nosotros creo que es una inquietud que se percibe por todas las preguntas que se han hecho y desde luego sería estupendo que nos pudieras dar una charla luego hablamos de la fecha para poder seguir cuenta con eso a ver está este TAPS S7 de M no sé quién sea Mari Mari sí a ver yo tengo una bueno tengo muchas dudas pero una de ellas es si las constelaciones afectan a nuestro cuerpo también afectan al cuerpo astral porque tanto la medicina meopática has dicho que afecta al cuerpo astral pero yo he hecho constelaciones y a mí me han incidido por ejemplo en el dolor entonces podría ser que las constelaciones también inciden en el cuerpo astral mira las constelaciones manejan energía es lo que está reestableciendo un equilibrio de energía mental emocional incluso física entonces tienen que afectar por las correlaciones del cuerpo físico con el doble etérico cuerpo astral o linda sharira hay una correlación tan cercana que repercute el movimiento energético y por supuesto cambian las cosas vale muchas gracias a ti este Mari Emilce Conce gracias Isaac tengo un montón de preguntas pero no voy a ser discreta pero este tema me da como para ponerme a estudiar una de ellas los animales ven la muerte cerca y la otra que realmente pobre Blavatsky Madame Blavatsky las cosas que tuvo que soportar para ver todas estas para contarnos para expresar todas estas cosas porque yo realmente espero nunca tener Ciri porque si a mí se me presenta una de esas figuras que usted mostró yo me puedo llegar a morir entonces realmente ahí comprendo todo su sacrificio pero espero no tener Ciri mira Emilce ella nació con cualidades ya las traía de otras vidas era una psíquica desde que nació entonces en parte por eso ella fue atraída escogida a lo que fuera para ser junto con el coronel Olcott pues los difusores de la enseñanza después de varias experiencias en las vidas que uno pueda tener esos temores van desapareciendo poco a poco al principio sí todos pero tienden a desaparecer por decirle algo si es que esa aclaración es suficiente para y los animales ven los animales ven la muerte más que verla primero la intuye saben que van a morir y se van se dejan ir se abandonan a veces para morir los animales tienen doble etérico también o linga sharira o cuerpo astral o sea todos todas las formas de vida animal y la humana tienen doble etérico o cuerpo astral o linga sharira pero los animales lo intuyen ese instinto que se está acabando la experiencia pero intuyen la de ellos o la de nosotros también algunos animales tienen la capacidad de percibir la muerte o la enfermedad incluso de los seres humanos ahora hay una serie de terapias que tratan de trabajar ese tema pero sí perciben debido a que no tienen la interferencia de la mente que nos distrae tanto el instinto actúa como un mecanismo de facilitarle al animal ciertas vamos a decir percepciones hay se sabe bien que cuando va a haber un temblor pues ya los animales empiezan a ponerse nerviosos mucho antes o sea hay muchas pruebas de que el animal percibe vibraciones que nosotros no percibimos pero es así más o menos te puedo decir gracias a ti milse con ese sí no me resultó sumamente interesante y la verdad yo no lo había leído que ahí en la doctrina secreta ahí habla que el cuerpo astral se estaba usando tanto para el linga sharila como para el kamarupa y esto me recuerda porque sí tiende mucho a confundirse a confundir la palabra desde el origen claro porque la misma denominación para dos vehículos entonces tal vez como decíamos hoy con el horario cuando uno dice un horario tiene que decir el país tal vez cuando uno diga cuerpo astral tendría que aclarar o si se refiere a la denominación según lo que hacían o la denominación de Blavatsky o directamente como decís vos linga sharila o kamarupa agregar digamos para saber a qué nos estamos refiriendo no habría no habría otra Emilce yo creo que así se puede aclarar sí sí bueno gracias muy lindo gracias a ustedes y ya vamos a terminar les parece espera un momento Isaac una última pregunta que lleva ya un poquito en el chat y ya terminamos sí también aquí veo una chica que se llama Isabel no pero es una del chat a ver dime de Sebastián tengo una pregunta sobre los sueños me ha sucedido varias veces en que he soñado con decimientos que luego suceden en el mundo físico sí quisiera tener algún consejo de cómo canalizar esos sueños y saberlos interpretar bien para no caer en la superstición y el error la visión de la señora Blavatsky sobre eso yo le recomiendo a este chico que lea un librito que se llama Los sueños de ella de H.P. Blavatsky es un pequeño folleto ella nos habla de que cuando nosotros nos vamos a dormir la personalidad duerme los principios superiores la triada superior de la que yo insistí está libre de la prisión del cuerpo físico y de la personalidad y vive su experiencia en los planos superiores a veces tenemos experiencias de proféticas etcétera porque es el ego superior divino el que tiene acceso a esas experiencias y por alguna razón nos la comunica probablemente por elementos kármicos de otras vidas esa sería la explicación que daría H.P.B. Vale, gracias Isaac ¿A ti? Aquí hay una chica si eres Isabel y ya sería la última Sí, con Isabel terminamos Ok, gracias Isaac quería preguntarte acá donde bueno vivo en La Paz, Bolivia y estoy viviendo en un departamento relativamente nuevo y te cuento que me topé retrocedí el otro día y me choqué con una persona me di la vuelta y no había nadie pero he sentido la presencia ¿La sentiste o sentiste física la presencia? Sí, o sea di un paso retrocedí y cuando te chocas al retroceder con alguien te das la vuelta automáticamente a decir perdón ¿no ves? y me di la vuelta y no había nadie pero sentí la presencia y todas todas las noches escucho bulla en la terraza que está encima del departamento y la terraza ¿Qué escuchas? ¿Qué escuchas? Escucho 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 paso escucho la bulla Ah, pero no te habla No, no habla no me habla pero está ahí ¿Tienes miedo? A ver, al comienzo sí consulté con un muchacho que tiene este este don y me dijo que es una energía que se ha quedado de la gente que vivía aquí Sí, se murió y quedó por ahí Sí, que vivía aquí y que no tenga miedo ¿no es cierto? Ajá es importante y me dijo que había que hacer qué sé yo con palo blanco alguna cosa para eliminar aquello pero no ha funcionado nada no funciona nada vive acá yo te yo te aconsejo que que cuando tú oigas eso de raza y cosas así te atrevas a preguntar qué desea en qué puedes ayudarle sí te voy a poner un comentario de alguien tiene una casa en un lugar en un pueblito y esa casa fue remodelada una casa más o menos vieja y de repente ahí decían estas personas que iban a ver a quedarse en esa casa que habían ruidos en el piso superior etcétera etcétera un día una de estas personas se acercó y creo que preguntó no sé si lo hizo por escrito o lo preguntó que qué es lo que deseaba y aparentemente este ser que estaba que había vivido ahí decía que esa era su casa y que quería un plato de no sé qué de sopa algo así y estas personas hicieron lo que le pusieron un papel que estaba en su casa y que no se la peleaba y le sirvieron creo que algo de la comida que pidió y desapareció para siempre este ser entonces es un ejemplo simple y a lo mejor burdo lo que quiero decirte es que si no te ha funcionado el este vamos a decir el el lo que te ha recomendado esta persona yo te sugeriría que pusieras por ahí una veladora una una vela junto a tu cama y si puedes oír esos ruidos pues trataras internamente de preguntar qué deseas y qué te puedo ayudar a ver si si te llenas un poco de valor y probablemente pueda de alguna manera vamos a decir hacer comunicarse vamos a llamarlo si es así o en último caso también puedes acabar diciendo espero que estés en paz y que vayas en paz etcétera etcétera no 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 te amedrentes y trata de 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 enfrentar la experiencia y creo que es mucho mejor y así le das oportunidad a esa ser que que se exprese vamos a llamarlo así ok voy a hacerlo y les comento resulta cuál es el resultado vale ya nos veremos porque vamos a ir pronto a Bolivia qué bueno hasta luego bueno ahora sí terminamos chicos una cosa Isaac han dejado en el chat el libro de los sueños antes de cerrar el que lo quiera descargar que lo descargue ah qué bien perfecto está muy bien el libro de los sueños para el que lo quiera descargar que lo descargue del chat antes de cerrar la sesión sí muchas gracias mientras hago la invocación de cierre ustedes pueden descargar el libro de los sueños sí a ver les voy a pedir que cierren sus ojos un momento por favor y repitamos las frases que voy a mencionar después de que diga cada una de ellas oh vida oculta que vibras en cada átomo oh luz oculta que brillas en cada criatura oh amor oculto que todo lo abarcas en la unidad que cada ser que se sienta uno contigo sepa por lo tanto que es uno con todos los demás así sea y gracias a todos chicos vamos a ver